Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más en Café y Emociones y hoy vamos a hablar de la autoestima, que es un tema, bueno, súper importante porque al fin y al cabo la autoestima está presente en casi cualquier área de nuestra vida, por no decir en todas, porque es algo que llevamos con nosotros mismos y que refleja muchas veces un montón de cosas y de connotaciones que tenemos ahí internas al respecto. Pero antes de profundizar un poco más en el tema de la autoestima, me gustaría definirla un poco. La autoestima es a gran escala la valoración que hacemos de nosotros mismos en cuanto al aprecio o a la percepción que tenemos de nosotros mismos, totalmente subjetiva, claro. Esta percepción hace referencia a la imagen que tenemos de nosotros mismos, a los pensamientos, a un poco como todo el juicio que hacemos de nosotros mismos, ¿vale? Y por lo tanto puede ser un juicio y una valoración, una percepción más positiva o una percepción más negativa. Esto se podría decir que se traduce al fin y al cabo en lo que se suele decir tener una autoestima alta o baja, que también se suele hacer referencia a esto como tener una autoestima sana o no sana, ¿no? También me gustaría deciros que más allá de esta definición, la autoestima no es una cosa estática, ¿no? Como pasa en muchos de los conceptos que hemos estado viendo en los vídeos, sino que es un constructo, es un concepto que va oscilando, que va variando en el tiempo según la situación vital que tengamos y según, bueno, pues como vayamos trabajando también en ella. Porque la buena noticia es que la autoestima se trabaja, igual que prácticamente todo, ¿vale? Casi cualquier concepto psicológico se puede trabajar y eso es una buena noticia y la autoestima no iba a ser menos. Mucha gente llega a consulta, llega a terapia con la demanda de trabajar esto precisamente, de sentir que no se valoran lo suficiente, que no se quieren, que están continuamente infravalorándose o comparándose en negativo con los demás, ¿no? Siempre salen perdiendo en estas comparaciones. Entonces, bueno, me parece un motivo muy bueno para ir a terapia porque al fin y al cabo tenemos que trabajar la relación con nosotros mismos, es súper importante. Nos centramos muchas veces en trabajar la relación con los demás, ¿no? Con mi pareja o con mi familia o X, pero ¿qué pasa con la relación que establecemos y que construimos con nosotros mismos? Eso es súper importante. Más allá de cómo nos relacionamos con los demás, la parte que viene primero, ¿no? Sería cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y esto parte de algo que digo siempre y no me canso de repetirlo, que es darte cuenta de cómo es tu diálogo interno, de cómo te hablas, de cómo te relacionas contigo mismo, porque parece una cosa muy básica, incluso un poco tonta, pero no lo es para nada. El hecho de darte cuenta de si te hablas de forma, pues, irrespetuosa o incluso insultante o de una forma bastante peyorativa, donde no te das permiso para cometer algún error o para, no sé, tener cierta flexibilidad a la hora de hacer las cosas. Esto dice mucho también de cómo es nuestra autoestima, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto me gustaría hablaros de la escalera de la autoestima, que viene de una forma muy visual representada con todos los componentes que serían necesarios para tener una autoestima sana, ¿vale? La tengo por aquí, no sé si se apreciará bien. Igualmente os lo voy a ir explicando uno por uno. Por un lado, si lo veis bien aquí en la base, tenemos el autoconocimiento. El autoconocimiento, como el propio nombre indica, es el conocimiento que se tiene de uno mismo, ¿no? Que, bueno, más allá de lo que indica la palabra, es te conoces realmente en cuanto a cualidades o virtudes, defectos, formas de funcionar en la vida, ¿no? Formas de ser en el trabajo o con ciertas personas o en pareja o... Porque esta parte muchas veces la damos por hecha y eso pasa mucho, es un error muy común decir, sí, sí, es que quiero trabajar mi autoestima, porque yo me encuentro mal, me encuentro mal conmigo misma o conmigo mismo, ¿no? Y en cuanto ya empezamos a profundizar, que partimos siempre de esta base porque es el autoconocimiento, jolín, es que es totalmente imprescindible, le pregunto a la persona, ¿vale? ¿Cómo te definirías, no? Esto es desde la primera sesión y muchas veces pasa que no se sabe definir a uno mismo, ¿no? A la persona, porque se queda tan bloqueada de decir, en pocas palabras, ¿cómo me defino? Pues no sé, es que soy muchas cosas o es que es contradictorio porque soy esto pero también soy lo otro, ¿no? Entonces muchas veces este batiburrillo mental hace falta alinearlo un poco, ponerlo sobre la mesa y darse cuenta de simplemente sin juzgar pues cómo soy yo y cómo soy ahora, porque como decía, las personas estamos en continua evolución, estamos en continuo cambio y menos mal. Entonces no soy, no voy a ser la misma persona hoy que la persona que era hace cinco o seis años, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo positivo que muchas veces se ve incluso como un defecto, ¿no? Es que has cambiado y en realidad si todo cambia y yo no cambio, algo está pasando, ¿no? O sea que es algo positivo el cambiar. Pero bueno, en resumen, el autoconocimiento es el conocimiento lo más objetivo, posible que se tiene de uno mismo. Porque si me pongo a hacer este ejercicio con una persona que tiene la autoestima un poquito ahí tocada, probablemente este autoconocimiento parta de tener muy claro para esa persona, ¿no? Según su criterio, que tiene un montón de defectos y que tiene un montón de cosas negativas para su percepción y probablemente en cuanto a cualidades o virtudes le salgan bastante pocas o considerablemente menos que defectos, ¿no? Esto es muy común cuando no se tiene una visión sana o objetiva lo más objetiva posible de uno mismo. Ya no digo positiva, digo realista, porque es que no hace falta endulzar lo que somos, sino simplemente conocerlo de una forma, eso, lo más neutra y lo más objetiva posible. Después, justo enlazando con esto, tenemos el autoconcepto, ¿vale? Lo que tenéis aquí. El autoconcepto es basado totalmente en el autoconocimiento, por eso es una escalerita, porque cada concepto que vamos a ir presentando se basa en el anterior, de alguna manera, y el autoconcepto es cómo es el concepto que tienes de ti mismo, qué concepto tienes de ti mismo en diferentes áreas. A mí me gusta siempre concretarlo en áreas, porque el autoconocimiento es quién soy, qué cualidades tengo, qué defectos tengo, qué define mi personalidad en diferentes sentidos, en tanto lo físico como lo más emocional, lo más referente a rasgos de personalidad, y el autoconcepto es la imagen que tengo de mí mismo, tanto en el aspecto físico como en el aspecto de la personalidad, como la imagen o el concepto que tengo de mí en relación a cómo soy en el trabajo, cómo soy con mis amigos, o sea que no sé si veis la diferencia con el autoconocimiento, pero prácticamente todo es muy sutil, porque todo tiene mucha relación, y aunque esto es un modelo teórico, aquí se ve como muy claro cada escalón, aunque tenga mucho que ver el uno con el otro, pero ya os digo yo que en la práctica diaria está todo un poco difuso, todo se conecta y todo se entremezcla, porque al final los conceptos tienen muchísimo que ver, y beben unos de otros. Luego está la autoevaluación. La autoevaluación, como veis aquí, es cómo evalúo yo cada uno de mis rasgos de personalidad, o cada una de las cosas que me definen en cuanto al concepto de mí mismo, ¿no? Como me conozco, tengo un concepto definido de quién soy, ¿qué evaluación hago de eso? Y aquí hablamos de evaluación, no de crítica ni de juicio, ¿vale? Que todo tiene que ver una vez más, pero la palabra es importante, ¿no? ¿Cómo me evalúo? ¿Cómo es la autoevaluación que hago de mí mismo y de mis necesidades? Ojo, que aquí también entra ya no solamente lo que son rasgos de personalidad, sino necesidades vitales, un poco las metas, los objetivos y los procesos que tengamos, ¿no? En este momento. La evaluación, la autoevaluación, por definición, no es algo negativo. De hecho, es bastante sano y recomendable, en general, hacer un poquito de autoevaluación y autocrítica en diferentes momentos vitales, ¿no? En situaciones que, de alguna forma, te lo impulsen, ¿no? O te lo pidan. ¿Por qué? Pues porque gracias a la autoevaluación puedo darme cuenta de qué cosas tengo que... o puedo mejorar para el futuro y qué cosas, pues, pongo de manifiesto como positivas, ¿no? Como aspectos que me gustan, como los he desarrollado en ciertos momentos. O sea, que la autoevaluación, como el propio nombre indica, es hacer una evaluación sin juzgar, sin ser un juez de estos que van ahí a tope, sino simplemente de ser consciente de una forma lo más neutra posible de cómo ha llegado a desempeñar, pues, algo, ¿no? En algún aspecto, en alguna conducta, alguna situación, ¿vale? Y luego tenemos la autoaceptación. La autoaceptación que veis aquí, ya casi más cerca del fin de la escalera, es también lo que el propio nombre indica, la aceptación que tienes de ti mismo. Yo tengo un concepto, tengo una imagen de mí mismo, la cual evalúo de una forma o de otra según qué situación se me plantee y después de esa autoevaluación habrá cosas que yo quiera cambiar o que necesite incluso cambiar por mi propia supervivencia, por mi propia salud mental. Y eso es sano, porque tener esa capacidad de autoevaluación y de autocrítica te va a permitir ser una persona, pues eso, en continua evolución, en el sentido más positivo de la palabra. Pero por otro lado, habrá cosas que tengamos que aceptar, habrá cosas que tengamos que simplemente entender, que forman parte de nosotros, que estamos ahí, y que no por tener esos rasgos de personalidad voy a ser menos valioso. Por ejemplo, defectos. Defectos tenemos todos. Otra cosa es cómo son esos defectos o de qué manera juegan, qué papel juegan en tu vida, ¿no? Para que tú digas, bueno, pues me está suponiendo un montón de sacrificio o de negatividad de alguna manera, quiero trabajar en ellos o de lo contrario, mira, es que soy así, ¿no? En cierto modo. Y aunque a mí no me gusta nada la expresión yo soy así, me parece una expresión súper estática y con poca tendencia al cambio, hay momentos en los que hay que aceptar que cada uno es como es. Yo soy así en este aspecto y podría modificarlo un poco, pero hasta cierto punto, ¿no? Tampoco puedo hacer mucho más. Entonces, bueno, desde la aceptación se trabaja mucho mejor porque es entender que no tenemos que ser perfectos, que no tenemos que encajar en ningún molde y que hay cosas que, bueno, que no me resigno, ojo, que resignarse es desde la negatividad, desde el decir, me aguanto, ¿no? Sino que lo acepto con relativa armonía y digo, bueno, ya está, pues tengo que lidiar con esto y aprenderé a llevarlo en mi vida, aunque no sea lo más, lo que más me guste de mí. Pero bueno, al final eso también es trabajar desde la aceptación, pero es trabajar lo que te está generando un poco de malestar, ¿no? Si es que te lo genera, claro. Luego tenemos el autorrespeto, que esto se ve mucho en el diálogo interno y es en qué medida me hablo con respeto a mí misma o no y cómo se articula eso en relación a mi entorno, ¿no? ¿Cómo es hablarte con respeto? ¿Cómo es el autorrespeto? Pues creo que está bastante claro, ¿no? Si lo vemos muy fácil en los demás, en cuando yo respeto a otra persona o cuando alguien no está respetando a otra persona, ¿no? Es como que salta mucho a la vista, sobre todo cuando no se le está respetando. Contigo mismo es igual. Me estoy hablando con respeto, me antepongo a veces los derechos de los demás o las peticiones de los demás por encima de las mías, porque si es a veces, ¿ok? Entiendo que son decisiones que se toman de forma consciente y todo el mundo de vez en cuando, pues, hace esto, ¿no? Pero hasta qué punto renuncio continuamente a lo que yo quiero por anteponer las necesidades de los demás, ¿no? Porque esto pasa mucho y muchas veces es de ser muy guay, ¿no? De qué guay, qué persona tan sacrificada por los demás, qué fácil me hacen las cosas, pero otras veces es de no te respetan nada, entonces no tienen la suficiente como capacidad o autonomía para decir, mira, no, no puedo. Decir que no es una forma también de respetarte a ti mismo cuando te supone eso, pues, eso es renunciar a algo que para ti es importante o sentir que de alguna forma te están pidiendo algo que no quieres dar. Entonces el respeto aquí es fundamental, en este caso hacia ti. Y ya lo último sería la autoestima en sí. La autoestima al final está en el peldaño superior porque engloba todo lo demás. Al fin y al cabo va sumando todo esto, ¿no? Hasta que construye el piquito que ya sería la autoestima completa, ¿no? Aparte de todos estos conceptos hablaríamos también de autoeficacia, hablaríamos de autorrealización, hay como muchos matices más, pero al final yo creo que con esto se manifiesta lo más básico de la autoestima y lo más completo para ir a partir ahí construyendo un poquito más la noción o el concepto que tenemos de esta palabra tan utilizada, ¿no? Y que se utiliza a veces tan mal porque, jolín, parece que enseguida hablamos de autoestima y no siempre nos estamos refiriendo correctamente al término, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría hacer otro vídeo que, bueno, lo voy a hacer un poquito más práctico sobre la autoestima con un ejercicio, ¿no? De cómo podemos hacer un pequeño análisis de cómo la tenemos, de sana. Y en base a este vídeo creo que os podéis venir muy bien tenerlo como presente para hacer el siguiente, ¿vale? Que ya como os digo será un poquito más práctico. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. ¡Chao!